Los antibióticos, lo primero, son medicamentos que usamos para prevenir y tratar infecciones bacterianas. Lo que pasa es que las bacterias a veces son capaces de adaptarse a esta presencia de antibióticos, sobrevivir a ellos generándose un fenómeno que se denomina resistencia a antibióticos. Existen casos incluso en los que tenemos multidrogoresistencia a antibióticos, que significa que hay bacterias que ya han sido capaces de adaptarse a múltiples antibióticos y por tanto hay infecciones que son realmente difíciles de eliminar y cada vez hay más gente que tiene este tipo de infecciones y que mueren debido a este tipo de infecciones. Hasta el punto de que ya es un problema actual, es un problema real que está pasando hoy en día y que está poniendo en peligro mucho de los avances de la biomedicina moderna, por ejemplo en los tratamientos de cáncer, donde muchas veces vemos este tipo de infecciones que hace más difícil la curación, incluso cuando el tratamiento de cáncer funciona. Lo que se estima es que para el 2050 la resistencia a antibióticos sea una de las principales causas de muerte en todo el mundo, lo cual es importante tanto por, evidentemente por el número de muertes, la carga económica para los países y para la salud en general de la población. En nuestro laboratorio estudiamos la bacteria de la tuberculosis, la bacteria que provoca la enfermedad de la tuberculosis y alguna de las cosas que estudiamos es cómo se generan durante la infección, durante el tratamiento y cómo además se transmite. Y esto lo hacemos sobre todo estudiando el genoma de la bacteria de personas infectadas de todo el mundo e intentando ver cuáles son las causas por las que la bacteria es capaz de adquirir estas resistencias antibióticos. Y esto es importante, primero porque intentamos entender la biología de las resistencias, por qué está pasando, a qué se debe que un tratamiento no funcione bien y la bacteria sea capaz de adaptarse. Y esto es importante para entender exactamente qué mecanismos de adaptación tiene la bacteria. Pero es que además podemos coger esa secuencia del genoma, leer esa secuencia del genoma de la bacteria y predecir si es resistente a antibióticos, a algunos de los antibióticos que usamos. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo podemos usar como un diagnóstico. Por tanto, entendemos la biología, pero también lo usamos como herramienta diagnóstica y la estamos usando en diferentes partes del mundo para entender cuántas resistencias hay en todo el mundo, pero además también a nivel individual apoyamos, por ejemplo, aquí en la comunidad valenciana al diagnóstico en los hospitales de pacientes con resistencias antibióticos para complementar los diagnósticos que ya se hacen en el hospital. Esto también es importante porque a nivel global mucha de la información que generamos la hemos aportado y hemos participado en un catálogo que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud, que es un catálogo de mutaciones que nos permiten predecir resistencias antibióticos en tuberculosis. Por tanto, tenemos un trabajo que se hace tanto desde la biología más básica a la más clínica porque ayudamos a diagnosticar, pero además lo hacemos tanto a nivel local como a nivel global.